Cometimos errores, ellos fueron más intensos que nosotros en el juego. Jugaron un buen partido, nosotros no empezamos mal y después en el segundo tiempo cuando tuvimos situaciones para poder concretar no tuvimos contundencia. Y felicitar al Elche, un partido que demuestra una vez más el fútbol lo bonito que es cuando hay compromiso de parte de un equipo descendido para jugar más allá del lugar que le tiene en la tabla. La verdad que esto es muy bueno para el juego. Buenas tardes, Cholo, Paco Torres para Nostre Sport. ¿Qué os ha faltado para conseguir el empate o la victoria? Muchas gracias. Bueno, un poco que lo comentaba tu colega de lo que hicimos en el partido y repetir un poco la misma respuesta anterior. A la derecha, Pedro. ¿O hemos visto el equipo muy espeso? No sé si físicamente hoy lo has estado con nosotros unos días o así es un tema mental, físico. No, no, lo que comentaba, ellos fueron más intensos, jugaron mejor que nosotros, pudieron concretar el gol que obviamente nosotros le generamos y nosotros no pudimos ser contundentes en el segundo tiempo cuando por ahí tuvimos alguna situación un poco más clara para poder empatar el partido y felicitar al rival, intentar mejorar, mostrar una vez más que clasificar a la Champions es muy importante para el Atlético de Madrid, año tras año, que no va a ser fácil y que quedan 4 partidos para poder llegar a un objetivo que está claro de que año tras año sigue siendo tan importante como lo muestra el campeonato. Antonio. Bueno, sí, no hemos tenido partidos que no han sido buenos y hoy es uno de estos partidos que no salieron las cosas como queríamos, trabajar y saber de que el equipo venía haciendo muy buenos partidos y esperar que la semana que viene con nuestra gente podamos hacer un paso importante para definitivamente encontrarnos con esa plaza para la temporada que viene para el Atlético de Madrid. Pues damos por finalizada la prensa, muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Empezamos con la rueda de prensa del entrenador del Checo de Fútbol, Sebastián Becasese. Pedimos turno para preguntar y decimos nombre y medio. Empezamos con el compañero Paco Gómez. Buenas tardes, míster. Y enhorabuena, porque el Elche ha firmado, seguramente desde su llegada tácticamente, quizás el mejor partido tácticamente y también en las áreas, ¿no? Ha ganado y ha ganado bien un equipo que venía en un gran momento de forma. No sé qué valoración hace del partido. Sí, sí, Paco. La verdad que grandísima la valoración, porque creo que después del Mundial es el equipo que más puntos sacó, que venía de una manera y una racha tremenda, con jugar el top, con un grandísimo entrenador. Y bueno, lo que habíamos hablado es que había que jugar un partido único y creo que los jugadores lo demostraron, ¿no? Tuvimos que hacer todos los cambios obligados porque había calambres, había dolores de la exigencia. En este tipo de partidos, la calidad individual que ellos tienen, el tiempo y su manera de competir, te llevan a esos niveles. No hay otra manera. Entonces, bueno, en la teoría es sencillo, pero en la práctica estar a la altura cuesta un montón. Por eso le doy valor a eso. Todo mérito de los futbolistas. Creo que sí fue el partido más completo de principio a fin. Veníamos compitiendo muy bien de a ratos, pero había fracciones del partido que a veces no podíamos sostenerlo. Así que le doy valor a eso porque lo que nos habíamos propuesto después de haber alcanzado una organización ni una disciplina, empezar a ser más competitivo continuamente y tener una mentalidad también que nos acerque a creer que podemos competir. Y esto refuerza esa teoría y nos da un puntapié para empezar a trabajar esa conciencia colectiva que podemos ir desarrollando para volver a retomar la confianza, la creencia y retomar esa memoria que mantuvo este equipo en primera en este tiempo. Hola, míster. Cristian Egea, Cadena Cope. Enhorabuena por la victoria en el día de hoy y cómo se ha producido también esa victoria. Además, quizás el marcador se ha podido quedar un poco corto, ¿no? Porque ha tenido ocasiones en el Che de poder marcar más de un gol. Además, ante 22.174 espectadores que han estado hoy aquí también animando a su equipo y decías, obviamente, que había que darle alegrías. Pues qué mejor alegría, ¿no? Que a pesar de que estamos descendidos, pues que el equipo gane frente a todo un equipo como el Atlético de Madrid. Sí, sí. Son esas carillas al alma que quedan grabadas y, bueno, como esa fiesta del segundo tiempo en Rayo, hoy todo el partido, la gente va a celebrar esta noche, se va feliz. Los que no pudieron venir también. Porque, bueno, fue un año duro, difícil, pero empiezan a haber algunos brotes de ilusión, de esperanza y hay que reforzarlo con trabajo, con humildad, con sencillez. Y creo que esos son los valores que tratamos de desplegar, que también lo tiene la ciudad. Así que, en ese sentido, estamos calmos, serenos y, obviamente, disfrutando de estas pequeñas victorias que hacen que nos podamos ilusionar con lo que viene. Pero, bueno, esto de todos los días. Para esa gente que vino, para los futbolistas que han trabajado duro, para ustedes, y creo que también para el televidente, porque fue un lindo partido. Me parece que tuvo ese ida y vuelta, esa concentración, esa rigidez, ese nivel de tensión que tiene que tener un partido de este tipo, y lo volvió muy atractivo. Creo que podríamos haber trabajado un poquito más la contundencia. Bueno, fue algo que pasó también desde que llegamos. Tenemos que mejorar todavía en ese porcentaje de disparos al arco. En la concreción, perdón. Hola, Sebastián, buenas tardes. Montserrat Hernández, para Onda Cero Radio Estadio. Decía usted que el equipo había mejorado mucho, pero que le faltaba completar un partido en el que, de principio a fin, fuese competitivo. Y hoy se ha visto un Elche que, de principio a fin, ha sido competitivo, llegando al área, defendiéndose bien. Me gustaría saber, en ese aspecto, si está satisfecho, si considera que poco a poco va encontrando ese camino. Y luego, por otra parte, también, si con Edgar Badía, que ha completado un gran encuentro, ¿tenía alguna consigna especial a la hora de salir del área? Porque no es habitual en él verle tan atento fuera del área. Hoy se le ha visto también determinante en esas acciones. Sí, bueno, es lo que he manifestado, Montserrat. Nosotros queríamos ponernos a prueba de qué mejor contra, para mí, uno de los equipos más competitivos que existe en los últimos tiempos, porque la regularidad que tiene y la constancia, ese espíritu que transmite su entrenador y que sus futbolistas llevan representado en la idea, siempre están ahí. Primero, segundo, tercero, peleando en todos lados. Entonces, era una linda prueba para ver si nosotros dábamos un puntapién y si dimos un paso. Pero bueno, estamos lejos todavía de pensar que es algo que ya lo hemos incorporado. Tendremos que valorizarlo y redoblar la apuesta en los juegos que quedan. Y trabajar con ese nivel de concentración, tensión, para poder hacer nuestra mejor versión. Entonces, a partir de ahí, creo que sirve para construir. Nada más que eso. No creo que estemos en condiciones de pensar que ya hemos afianzado eso, pero sí un paso adelante. Entonces, proponer algo y ver respuestas para un conductor importante. Y hoy las vi. Entonces, desde que llegué, cada cosa que vamos proponiendo con el grupo de trabajo, vamos encontrando la respuesta. También de búsqueda, de ser un equipo más emprendedor, de ser un equipo agresivo. Y la posición de Edga tiene que ver por cómo se para también el equipo. Se para más adelante, empieza a mejorar el tema de la distancia de estar de subalgo. Necesitamos un arquero que esté, obviamente, pensando como un libero, porque cualquier balón largo para poder presionar y para no generar que pueda jugar Griezma interno, para no generar que Rodrigo pueda pensar. Necesitamos trabajar todo el tiempo la posición de Pedro, de Palacio, de Carlos, que salten. Y en ese saltar a veces te entra un tipo al espacio, como te puede entrar Molina, que Blanco lo marcó muy bien y Tetés después también. Y del otro lado Carrasco. Entonces, siempre hay que tener la posibilidad de, cuando uno neutraliza esa zona, trabajar con el arquero más adelantado, porque cualquier pase al espacio tiene que resolver como resolvió. Así que, bueno, era parte también del plan. Buenas tardes, Sebastián. Paco Torres para Nostre Sport. Dale al botón. Buenas tardes, Sebastián. Paco Torres para Nostre Sport. Lo primero, enhorabuena por la grandísima victoria. Pero, más allá de los tres puntos, ¿qué crees que es lo más importante que ha sacado este Elche? Muchas gracias. ¿Qué tal, Paco? Bueno, lo más importante son las formas y las maneras de haber conseguido esta victoria. Siempre trabajamos para ganar y si a lo mejor uno gana sin merecerlo, queda una sensación de tranquilidad porque el ganar es lo que buscamos, todos los entrenadores, todos los equipos, y te permite trabajar mejor la semana. Pero cuando uno gana y lo hace con contundencia y de una manera que uno lo siente, creo que te deja otro sabor. Entonces, yo creo que eso es lo que valoro, las formas. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Morago, por ahí, primero, y luego vamos con Oscar. ¿Qué tal, Mister? Sí, sí, realmente estuvimos muy conectados con el grupo de trabajo porque, bueno, lo que acontecía en cada milésima de segundo era estar todo el tiempo en esa tensión y estuvimos muy enfocados en el juego. Recién cuando termina uno libera y puede sentir esa emoción, ¿no? En la sonrisa, en un gesto, en los brazos arriba, en las familias abrazándose, en los chicos celebrando, todas esas cosas que empieza uno a conectar cuando finaliza. Entonces, claro que nos llega y nos gusta, nos gusta y también nos emociona porque somos eso, somos seres emocionales que estamos todo el tiempo trabajando para que las cosas puedan salir y, bueno, nuestra afición pueda celebrar. Así que me encantó ver el estadio como estuvo. Creo que se dio el primer minuto, ¿no? La mentalidad también del segundo tiempo, cómo salimos a los 50 segundos, ya teníamos otra chance. Entonces, eso es lo que queremos ir construyendo, el trabajo que vos decís. O sea, constancia, búsqueda, intentarlo, protagonizar, animarnos, desafiarnos. Y, bueno, que valore ese esfuerzo para nosotros importante, ¿no? Porque, en definitiva, vinimos en un momento ligado y creo que estamos compitiendo. Ahí, Oscar. Sebastián, Oscar Manteca, Alicante Plaza. Es una victoria especial para ti porque es la segunda que logras en la Liga y, además, sobre el Atlético de Madrid. Pero es una victoria que consigues sobre un equipo entrenado por un compatriota tuyo, como es Diego Simeone. ¿Qué resonancia crees que puede tener en vuestro país este triunfo, este resultado? No, cero, cero. Lo más importante es que disfruten la ciudad, que los futbolistas se puedan sentir, que pueden protagonizar. Acá hay una gran realidad. Tanto su entrenador como sus futbolistas son mejores que nosotros. Por suerte, el fútbol tiene esta posibilidad de equiparar, a veces, a los colectivos y tener una buena tarde y tratar de hacer todo lo mejor posible y regalarle una alegría. Yo le doy valor a eso porque sé que estoy creciendo, tengo que seguir aprendiendo, imposible compararme con el Cholo porque su carrera es extraordinaria. Y lo mismo en los futbolistas que lo hablábamos también. También sus jugadores son todos seleccionados, campeones mundiales, top. Pero este juego es eso, que de vez en cuando aparece esta magia, lo lindo que lo vuelve extraordinario y, bueno, un equipo más humilde, más modesto, del presupuesto más bajo de la categoría y que además descendió, puede competir con una potencia top. y a nosotros eso nos gusta como mensaje, ¿no? Para que también eso genere un impacto en aquellos que tienen menos también pueden. Así que, bueno, me gusta eso, nada más. Después de personal, cero, cero. Paco, por aquí. Sí, preguntarte, Sebastián, si la imagen que ha dado el equipo hoy, el equipo que has puesto, los jugadores y lo que se ha visto, va a estar cerca de lo que se pueda ver la próxima temporada. Lo digo porque la aficionada, después de una temporada aciaga, lógicamente, después de ver lo de hoy, quiere agarrarse a algo ilusionante de cara a la próxima temporada. Entonces, ¿si va a estar cerca o va a ser un hecho diferente a lo que hemos visto hoy, la próxima temporada? Sí, lo buscaremos. Lo buscaremos todo el tiempo, Paco. Buscaremos estas líneas que lo hablábamos en las conferencias. Si nos dominan, saber ser dominados. Si nos dan el balón, saber protagonizar. Creo que hoy transitamos diferentes momentos. Fuimos un equipo que supo jugar con cada momento. Intentaremos, intentaremos esto. Intentaremos que la gente vibre y conecte con su Elchi y se siente identificado. Para eso tenemos que estar muy, pero muy nosotros, arraigados al espacio, al lugar y trabajar mucho. Trabajar, trabajar. Y en cuanto al equipo, los jugadores que hoy han jugado, ¿crees que se van a quedar la mayoría de esos jugadores? Bueno, vamos a ver. Intentaremos, en relación a lo que acontezca acá a final de temporada, ir conversando, lo que hablamos hoy en conferencia. Creo que hay tiempo. Y bueno, confiar, confiar, confiar en que vamos a armar un equipo que la gente se siente identificada. Así que creo que estamos alineando y preparando el camino y sembrando para que todo eso ocurra. Así que confiemos, confiemos y trabajemos mucho. Trabajemos mucho desde la humildad, el silencio y el perfil bajo que va muy bien con la ciudad. ¿Última pregunta, Monse? Sí, Sebastián. Le iba a preguntar precisamente por lo que decía Paco. En el equipo titular, siete jugadores con contrato, tres con los que se conoce que el club ha hablado para renovar el contrato, Vigas, Palacios y Gumbau. Enteca, que ha hecho un gran partido, y mi duda, es el caso de Enteca y de Josa, que han también hecho un muy buen partido. Son futbolistas interesantes para usted de cara a la próxima temporada. ¿Se están ganando con estas actuaciones esa oportunidad también de hablar con ellos? Sí, vamos día a día. Tenemos tiempo y tenemos todavía partidos por delante. Así que nos vamos a permitir evaluar hasta el último partido, que es el 4 de junio, y vamos a permitirnos también en ese tiempo y vuelta sacar un montón de conclusiones que no te lo da solamente un partido, sino que te lo da todo un proceso y todo lo que fueron viviendo a lo largo, no solamente de este año, sino del tiempo. Y a partir de ahí serán comunicados como corresponde. Así que en ese sentido estamos muy alineados con la institución, con Cristian, con la gente de la dirección, los futbolistas también con mucha transparencia y honestidad. Pero bueno, como lo dije, no quiero... Me gusta respetar los tiempos y no anticipar nada porque después la vida te dice que el otro día pasan cosas diferentes. Entonces, vamos día a día e iremos viendo. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias. Por parte del Elche vendrá el futbolista John Chetagulla. Gracias. 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 Hola, Coque. José Rodríguez. Hola, Coque. ¿Qué tal? Muy buenas. Te han preguntado por el tema de las cero faltas en la primera parte, ya al terminar el partido, tema de la intensidad. No sé si has visto al equipo post-mundial en el partido más flojo de los que habéis tenido. En ese sentido, ¿no? Del cara a cara con el rival. Bueno, ellos han sido mejores en el primer tiempo y hay que felicitar al rival, ¿no? Nosotros no hemos estado bien, como te he dicho, en el primer tiempo. En el segundo tiempo ha sido otro partido totalmente diferente porque también hemos ido a por la victoria. Se ha notado desde el inicio del segundo tiempo. Y, bueno, es fútbol. Hay veces que no salen las cosas y hoy no nos ha salido. Pues vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Coque. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Coque. Gracias. 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 Gracias.